Sabías que el pingüino emperador es la especie de pingüino más grande del mundo y puede medir hasta 1,2 metros de altura y pesar hasta 45 kilogramos. Estos pingüinos son nativos de la Antártida y son conocidos por su distintivo plumaje negro y blanco, así como por su capacidad para sobrevivir en algunas de las condiciones más extremas del planeta. Los pingüinos emperadores son animales sociales y forman grandes colonias para protegerse del frío y para reproducirse. Además, los pingüinos emperadores son conocidos por su habilidad para nadar y bucear y pueden sumergirse a profundidades de hasta 500 metros para buscar alimento. A pesar de su tamaño y fuerza, los pingüinos emperadores son vulnerables a la pérdida de hábitat y a los efectos del cambio climático en la Antártida.